que tal amigos muy buenos días un saludo desde enlace veracruz 212 y en particular desde su programa cafeteando la noticia nos encontramos aquí en la 64 legislatura de veracruz en la oficina del diputado por el distrito de misantla el diputado ernesto cuervas hernández que gentilmente nos ha permitido acceder a su oficina y tener una charla con él diputado muchas gracias muy pues vamos a tener una entrevista como las que hemos venido realizando con otros funcionarios públicos de diversos niveles alcaldes legisladores en fin y aquí es muy significativa esta entrevista porque vamos a hablar de una zona que es fundamental en la conexión entre el norte y el sur de veracruz la zona centro pero una parte de la zona centro que tiene que ver con la parte montañosa cercana a jalapa pero también muy cercana a la parte de la playa acá por nautla por un lado dijo chiquique de ferrer por otro lado que es de donde es originario nuestro entrevistado quisieramos empezar diputado con una pregunta acerca de quién es ernesto cuevas hernández el ser humano el ciudadano gracias josé lis bueno saludarlos a todos y gracias por esa entrevista bienvenidos a su oficina bueno mi nombre es ernesto cuevas hernández diputado local por el distrito octavo con cabecera misantla oriundo y orgullosamente de la localidad de plan de las hallas perteneciente al municipio de juchique de ferrer donde nacimos donde crecimos donde nos enseñaron a trabajar pues desde joven no desde cortar café desde andar me tocó como muchos veracruzanos tener que superarme me quedé huérfano a los 10 años me quedé nada más con mi madre al frente del hogar con dos hermanos más y pues bueno tuvimos que madurar antes de tiempo tuvimos que pues aprender a cortar café a vender dulces de repostería dábamos con nuestra canasta de pan vendiendo ahí en el pueblo acarreando el que le dicen tichate para engordar los cerdos me tocó ser nacatero tener mi carnicería por lavar carros andar lavando carros ahí tuvimos un negocio de lavar carros trabajar en una trotillería ese ese trabajo estuvo bueno porque llegó un momento que nos tenemos que parar a las 12 de la noche empezar a trabajar y acostarnos a las 6 de la tarde para seguir descansar el otro día otra vez seguir trabajando me tocó también la gran experiencia de cortar pascle los árboles el heno que llaman acá en jalapa pues para venir a vender pascle aquí a los mercados ya nos decían al rey del pascle porque vendíamos mucho pascle y lo más bonito de esa experiencia es que cuando estás pues ahora sí que en el piso pues muy pocos te miran pero uno que trae las ganas de salir adelante pues nos encomendamos a dios y a trabajar y aunque muchos pensaban que no era negocio vender pascle pues vieron que sí lo vamos a tener hasta nuestros 15 20 empleados porque es por temporada el pascle es por fin de año y ya de eso surgió que más familias tuvieran que también buscar la venta de pascle no y bueno fui taxista aquí en jalapa tres años también logramos trabajar para mantener a la familia trabajamos como operador de mantenimiento en el fiesta y andar pintando cambiando focos lavando albercas barriendo nos tocó trabajar aquí en baratodo está una junto a él en el centro una tienda también nos nos tocó bueno muchas cosas que nos han tocado desde trabajar en la hacienda del estado en cuchique de ferrer en actopan en el torucero bueno que te puedo decir le hemos hecho le hemos hecho de todo me gustó la política y pues le entramos a la a la grilla no eso es pues en lo personal lo que hemos trabajado nuestros padres nos dieron principios valores nos enseñaron a trabajar a ganarnos el dinero y seguimos trabajando por la gente excelente diputado es sorprendente esta trayectoria de lo que conocemos normalmente como la cultura del esfuerzo y que en este país donde hay todavía muchos rezagos sociales conocer a alguien que ha conocido lo que es estar en la parte más baja de la pirámide social la baja la parte de la clase baja clase baja baja por lo que nos estaba platicando el diputado y llegar a donde se encuentra en este momento a servicio del pueblo veracursano a través de la cultura del esfuerzo es verdaderamente algo que impresiona que llama la atención y que merece un reconocimiento diputado esta parte el esfuerzo que lo llevado a tantos oficios y a sacar adelante a su familia y a través de esto en qué momento se conecta con el servicio público con la política y cuál ha sido en ese sentido su trayectoria pues bueno nos tocó trabajar en la hacienda del estado en actopana y conocí a los primeros actores políticos y me empezó a gustar me empezó a gustar y empezamos a ir a los eventos de acomedido de ahí a poner sillas y a andar poniendo pulseritas y a trabajar este por las tardes me iba yo a los eventos políticos y ahí empecé a conocer políticos me empezaron a invitar vieron que me gustaba chambear y movido y me habían por todos lados y en todos los lados pues teníamos amigos y de ahí nace que que yo tenga la las ganas de buscar la presidencia municipal de buchique ahí cuando era yo más chamaco cuando vivía mi padre él era un político en mi tierra le gustaba la política y ayudó a muchas personas a la alcaldía entonces al fallecer mi padre pues él tenía un sueño de ser presidente y yo le prometí llegar a ser presidente y lo logramos con el apoyo del pueblo principalmente que nos ubica que nos conoce y más allá de los partidos ganamos por un partido nuevo a la gente votó por la persona y logramos trabajar dos años en cuchique de ferrar el primer año logramos bajar más de 350 millones de pesos en inversión en caminos carreteras fuentes más de 450 casas bueno hicimos todo lo que más lo que más pudimos hacer unos informes de labores de más de 7 mil personas el segundo informe el primero fue de 4 mil 500 la gente nos acompañaba y de ahí bueno nos invitan a los dos años de ser alcalde nos invitan a la diputación por misantla el igual pedimos la licencia jugamos el distrito y hoy pues lo logramos estar aquí en el congreso gracias a todo el apoyo de la gente de los diferentes 18 municipios en qué periodo fue alcalde donde ya empezó propiamente su labor política ya como un cargo de alto nivel fue en el 2014 2013 2014 empezamos ya como alcalde digamos como alcalde empezamos 2013 el anterior de diciembre y de ahí nos arrancamos a trabajar con todo y a aprender los focos de acá de jalapa que estábamos trabajando si vamos a tener casi la primera parte de esta entrevista vamos a hacer un corte pero rápidamente antes de irnos porque usted mencionó algo muy importante como alcalde el gestionar 350 millones de pesos para obra es algo que en las alcaldías no en todas me parece después de haber recorrido casi todo el estado como periodista que no todos los alcaldes tienen muy clara esta parte una cosa es el recurso que te asignen y otra cosa es el recurso que puedes gestionar que hay que tocar puertas hay que saberlas tocar hay que saber gestionar hay que saber cómo canalizarlo eso lo aplicó en Juchique si nos tocó hoy los huracanes en el 2012 2013 llegamos a un municipio devastado no había puentes no había manera de ingresar a la cabecera municipal estaba todos los caminos desechos hicimos la gestión en CONAFOR, en SCT, en CONAGUA, en SEDATU todos los espacios logramos bajar una extensión del tecnológico a Juchique de Ferrer a Juchique de Ferrer, al Plan de las Hallas el camino del concreto hidráulico de Juchique de Ferrer a Santiago de Cibitlán el Puente de la Mesa, bueno, caminos de revestimiento de por mayor muros de contención, dragados de ríos, gaviones que dieron mucho empleo a la gente aulas, bueno, tratamos de hacer lo que más pudimos en ese momento Excelente, vamos a hacer un corte, si nos permite, diputado y volveremos a la segunda parte de esta entrevista gracias por escucharnos para cantar la bamba